¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y estamos de vuelta en Altybia y lo prometido es deuda. ¿Recordáis aquellos vídeos que subíamos de Gaffer, simplemente que íbamos a cazar y que os preguntaba si queríais saber cómo entrar en las puertas? Pues este vídeo es especial solamente para eso, ¿vale? Así que vamos a irnos a Venore y vamos a simplemente hablar con un NPC y tendremos acceso a los espectres de Venore, a los espectres de Port Hope y a los espectres de Daracia, ¿vale? Que se hace muy buena experiencia y si habéis ido ya más veces me daréis la razón que está muy bien. Hay que tener un poco de ojo, pero se está muy bien. Yo me gusta mucho el sitio, la verdad. Así que dentro vídeo. ¿Vale? Lo primero que vamos a tener que hacer es irnos por la salida oeste de Venore, ¿vale? Así que si queréis irnos hasta el barco y ya tomáis como referencia luego el DP y justamente todo hacia la izquierda por la salida principal, por así decirlo, de Venore, que de dónde parten, pues todos los caminos, ¿no? Vamos a irnos por ahí siguiendo el camino y luego vamos a irnos hacia la izquierda. Irnos por atravesando lo que son las montañas que hay como unos wyverns, sabéis que por ahí hacia la zona donde están los dragones, ¿vale? Y vamos a irnos más hacia la izquierda. Vamos a pasar lo que son lo que es una Guildhouse, una Guildhouse bastante grande. Seguimos hacia la izquierda que sabéis que hay como un spawn de minotauros, ¿vale? Y vamos a irnos hacia la izquierda y hacia el sur, hacia abajo. Veis que luego está el Outlaw Camp. Este que están los hunters, los conejitos y todos estos lugares que están hacia la izquierda entre dos ríos, ¿vale? Situados con el mapa y que vamos a irnos hacia el sur siguiendo el camino, digo, perdón, el río que da a nuestra izquierda, ¿vale? Vamos a ir bajando y pasaremos que es una pequeña cabaña que hay bandidos y si seguimos bajando encontraremos tarántulas y posteriormente una cabaña rota, derruida. Una cabaña que está pues tapiada con maderas y que está así como vieja y que ha tenido como, yo que sé, igual una invasión zombie o algo por el estilo que está tapada con todas maderas y hay sangre por las paredes, ¿no? Pues ahí es donde vamos a ir nosotros. Vamos a entrar por la puerta que está abierta y si no la abrís no necesitáis ninguna llave ni nada por el estilo. Vamos a entrar y vamos a ir a bajar al segundo piso y vamos a encontrar a nuestro lado derecho un NPC que es un fantasma, un ghost, ¿no? que se llama Stricken Soul. A este vamos a tener que hablarle una serie de palabritas muy sencillas que no hay que casi recordar, ¿vale? Hay que saludarle y vamos a decir, hi, como siempre, hi, no hi, hi. Y le vamos a decir tres veces yes, ¿vale? Tres veces, ¿vale? Igualmente os voy a dejar el diálogo aquí en la pantalla para que no tengáis perdida. Hi, le dices yes, le vas respondiendo a las preguntitas. Tres veces, ¿vale? Tres veces. Y luego nos preguntará un nombre, ¿vale? Y le vamos a responder nuestro propio nombre, ¿vale? Yo en mi caso me llamo RekinXD, pues le escribo mi nombre, RekinXD, ¿vale? Y ahí ya tendríais el acceso. Si queréis comprobar que funciona, simplemente bajáis la escalera, aparte de que os ha puesto el questlog actualizado, probáis a abrir la puerta. Pero cuidado, ¿vale? Tenéis ahí el spawn de los Reaper Spectre y las Arnofobias. Si están muy cerca, os podéis meter un poco de daño y os pegan un susto. Así que mucho ojo, ¿vale? Al probar, abrir la puerta y salir, ¿vale? Y con eso ya tendríais acceso a todos los Spectre. ¿Veis qué fácil, verdad? Simplemente hablarle hi, tres veces yes y vuestro nombre del personaje con el que estáis jugando y queréis tener el acceso, ¿vale? Hecho esto, ya podéis pasar todas las puertas que queráis de los Spectre tantas veces como queráis y sin restricción alguna. Dicho esto, este es el vídeo que queríais y os lo dejo en específico aquí en el canal para que si tenéis la duda, pues lo podáis buscar fácilmente y acceder a estos spawns que están muy bien, se sube mucha experiencia y pues lo vais a agradecer y ya veréis cómo vais cogiendo el ranquillo a estos lugares. Aparte que luego, posteriormente, este será parte de una quest que es la Dreamcourts, ¿vale? Y que ya vendremos sobre ella en un futuro en el canal. Dicho esto, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!